La Personería y la Policía Metropolitana de Pasto trabajan de manera articulada para tratar de encontrar puntos de acuerdo con los habitantes de la capital en cuanto al manejo de animales que suelen generar peligro y temor entre la ciudadanía. En el Código Nacional de Policía nosotros manifestamos tanto al Consejo Municipal en los primeros días del año sobre las obligaciones que con ocasión de él les surgen. Una de ellas es la reglamentación del Centro de Bienestar Animal o del COSO Municipal y en este caso para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en zonas de recreo o en lugares abiertos al público y zonas de transporte. Esa es una de las regulaciones o de las obligaciones que debe cumplir con el Consejo Municipal. Se hicieron unas recomendaciones frente al contenido del acuerdo y se queda en mesa precisamente para que se dé cumplimiento con esas recomendaciones y posterior adopción del acuerdo. La funcionaria dijo que las autoridades apelan a la condición individual de respeto y convivencia para evitar inconvenientes. Creo que hace parte de la cultura ciudadana que cada una de las personas tiene y ese es el llamado a la ciudadanía, es el llamado a la gente, es el llamado a ustedes, es el llamado a mí. Yo creo que nos hace falta como tener un poquito de responsabilidad social para con nosotros mismos y para con las personas que nos rodean. Entonces, en esa medida es donde también debemos realizar incidencia y donde también debemos realizar actuaciones. Es el llamado a la ciudadanía, venga, usted no está solo, estamos aquí, somos varios y todos necesitamos de todos. Entonces, la responsabilidad debe ser de parte y parte. Los operativos y la aplicación del Código Nacional de Policía se realiza en pasto según directriz de las autoridades nacionales. Los operativos y la aplicaciones del Código Nacional de Policía se realiza en pasto según directriz de las autoridades nacionales.